En el líder del Partido Dominicano por el Cambio, Eduardo Estrella, calificó como una necesidad para el fortalecimiento democrático un cambio de Congreso en las elecciones del año venidero, porque de mantenerse la actual hegemonía, los daños pudieran ser catastróficos. Indicó que en todas las naciones el Congreso juega un papel de contrapeso, cosa que no ocurre en la República Dominicana. Manifiesta que esta situación, sumada a la corrupción, constituye el día a día de hoy de uno de los males más profundos que es necesario afrontar. Estrella se pronunció en estos términos en el discurso central durante el acto de lanzamiento de la candidatura a diputado de Máximo Castillo por la circunscripción 1 de la Vega.